Hoy vamos a hablar de un artículo que aparecía en ABC, pero creo que más periódicos se hicieron eco, sobre los hábitos alimentarios de los españoles durante este confinamiento. Pues resulta que se ha disparado el consumo de alimentos procesados, así como el consumo de alcohol, que llega a cifras realmente escandalosas. Esto contrasta con la apariencia que mucha gente quiere dar en Instagram, en otras redes sociales, diciendo, pues ¡ah! No hay mal que volviendo, venga, esta es mi oportunidad para ponerme en forma, para estar más sano. Y te lo dicen, ¿no? Y si tenéis la desgracia de ver la televisión, pues veréis un montón de gente que prácticamente podemos decir que son actores, aunque no de profesión, ¿no? Que simplemente tiene por motivo dar una apariencia, que salen felices, ¿no? ¡Oh, pues aquí, ahora ya nos estamos cuidando mucho, no sé qué! Bueno, es eso que dice la gente, ¿no? Es muy fácil decirlo en una story de 10 segundos o de 15, o hacer un post, ¿no? Con una imagen sonriendo y tal, pero bueno, luego las cifras, es el problema de las cifras, ¿no? Llegan los datos y echan por tierra toda esta charada, toda esta fachada. Hay que decir que, con suelo de tontos, esa tendencia a comer más alimentos procesados y beber más alcohol, etc. No es solo una cosa de España, ¿eh? Es una tendencia global. Entonces, ¿qué habría de decir, no? Si esto es de ahora, o es algo que se veía venir, o es una tendencia que venía de años atrás y simplemente ahora el confinamiento ha sido la coartada perfecta, la excusa perfecta. Vamos allá. Os leo el titular de todo lo que lea a Ucite. Os dejaré el enlace en la descripción del episodio. Titular, la dieta Bridget Jones, basada en alcohol y dulces, se impone durante el confinamiento. Durante el estado de alarma, los consumidores españoles han modificado sus hábitos, ya que comen y beben más entre horas, un 55% más. Y además, ahora toman dentro de casa el aperitivo del fin de semana. O sea, del fin de semana, cada puto día es fin de semana. O sea, aquí a la mayoría de gente le han prohibido trabajar. Y los pocos que pueden trabajar, ¿en qué condiciones lo hacen? Eso es interesante porque también lo vimos todo, ¿eh? Un párrafo dice, tras unas primeras semanas de estado de alarma con compras de productos de primera necesidad para almacenar en la despensa. Esto lo vimos todos, es como la gente arrasaba el famoso papel higiénico, pero con ese, conservas, botes de legumes y tal. Dice, ahora, los consumidores llenan ahora la cesta con productos de indulgencia como el alcohol. Y estos son los últimos datos del Ministerio de Agricultura. El vino incrementa sus ventas un 62,6%. La cerveza un 70,1%. Y las bebidas espirituosas un 79,3%. O sea, aquí la gente se pega unos lingotazos para descansar del after no work. Es decir, tú estás en casa y antes la gente bebía después del trabajo o el fin de semana. Pero ahora, como cada día es el día de la marmota, cada día es exactamente igual, pues indulgencia 24,7%. De ahí unas cifras tan absolutamente escandalosas. Además, dice, al mismo tiempo, los españoles se han puesto en delantal y cocinan más en casa. Tanto menús diarios como bizcochos. Y hasta se dedican a hornear pan. El interés por la repostería y por los caprichos dulces ha situado a la harina como el producto estrella. Ya que registró los aumentos más significativos de las últimas semanas y volvió a subir un, ojo, 113,7%. Ahora bien, si alguien se cree que toda esta harina se compró porque a la gente le ha dado por hacer pan. En fin, el confinamiento, los españoles han modificado de forma drástica sus hábitos y comen y beben un 55% más entre horas que antes de encerrarse por la crisis del coronavirus. Y luego ya sigue una serie de justificaciones de tipo paternalista, ¿no? Que, ah, bueno, la gente hace las cañas y el vermute en casa. Y, este me hizo mucha gracia. La directora de soluciones al cliente de Cantar España, María Josep Martínez, añade que, ahora los caprichos nos los damos en casa con categorías como la harina, levadura, chocolates o helados. Pero también con el incremento de bebidas frías como la cerveza, limonada con gas y ginebra, que nos ayudan a dar un toque de humor en estos momentos de crisis que estamos viviendo. Estamos poniendo en práctica una especie de dieta al estilo Bridget Jones en la que se combinan el chocolate, los helados y la ginebra. ¿Qué vamos a decir de esto, no? Es decir, si la gente se ha tirado al alcoholismo, no es para dar un toque de humor en este momento de crisis. Es porque estar encerrado y arrestado en casa es absolutamente insoportable. Y un recurso fácil y rápido y muy recurrente es tirar de alcohol, de estupefacientes, de drogas. No es un momento de humor, es un momento de intentar soportar un día más esta vida a la que nos han confinado. Una vida de miseria en general que, a más datos que encuentras, más refleja esta miseria vital que mucha gente ya vivía antes del confinamiento, pero que ahora, evidentemente, ha crecido de manera exponencial. Por ejemplo, el consumo de pornografía se dispara durante el confinamiento. España registra un repunte inusual en visitas a páginas de contenido para adultos. ¿Cuánto ha sido este aumento? El consumo de pornografía se ha disparado hasta un 61% por encima de la media en nuestro país durante el estado de alarma. Además, ya podemos estar orgullosos ya que nuestro país registró el mayor aumento mundial de visitas a esta página pornográfica, Pornhub. En fin, ya muchos conoceréis mi postura sobre la masturbación masculina. Entiendo que la gente consume pornografía para masturbarse, claro. Y como, evidentemente, es más de lo mismo, nos aboca más a una vida de miseria, especialmente. No masturbarse puntualmente, pero evidentemente estos aumentos brutales de pornografía son para una masturbación compulsiva y de manera regular. Fatal. Vamos allá. Otro artículo, en este caso, en otro periódico, decía lo mismo. Se dispara el consumo de chocolate, snacks y alcohol durante el confinamiento. Como decía, no solo en ese artículo. En este caso, hablamos de una semana anterior también del propio confinamiento. Esta semana es la de las primeras, porque decía, en las primeras semanas de confinamiento había crecido un 20% en carne, pollo y cerdo. Todo esto es previsible, ¿no? Comida fresca, bien. Así como el pescado congelado, buena opción también. Hortalizas y patata, bien. Y luego ya, sí que ya llegó el alcohol, los snacks, productos de consumo impulsivo, que se llama, ¿eh? Pero como os comentaba, no es solo de España. En Estados Unidos hay un artículo, en el New York Times, aunque yo os lo voy a enlazar a Today Online. En el New York Times tenéis que registraros, aquí no. Y que ha hablado de lo mismo, de más tendencia a hacer un aumento. O sea, había empresas que habían visto sus ventas, habían estado cayendo de manera sostenida. Y cuando llegó el confinamiento, sus ventas se han vuelto a disparar. Incluso algunos han tenido que contratar más plantilla para poder abastecer toda esa demanda. Empresas como Kraft Heinz o Campbell, ¿no? La famosa sopa Campbell esta, que vendió a Andy Warhol, todo esto. Pues ahora están metiendo comidas congeladas, precocinados, así tipo espaguetis, pasta ya hecha. Bueno, más de lo mismo, ¿no? Decía que había dos tendencias que habían ido a la baja en Estados Unidos. Que es evidentemente, la gente come menos fuera, pues están los restaurantes cerrados. A menos muchos de ellos. No sé, en Estados Unidos sí han hecho un cerrojazo como aquí. Pero probablemente sea lo parecido. Y luego, el desplome de ventas de la comida fresca, orgánica, en pequeñas tiendas de... En paradas, ¿no? En pollería, carnicería, fruterías, etc. En el caso de Campbell, la sopa Campbell de lata, las ventas han aumentado un 59%. La pasta prego un 52%. La empresa esta de Pepperidge Farm Gold Freeze, que son esos pescadizos que son crackers, que son una mierda, ¿no? 23%. Otro tanto, Oscar Mayer, Kraft, pastas Chef Boyarde. Y la periodista o la escritora que hace el artículo, veremos un poco que... Es una señora que habla que ella está haciendo esto. Es decir, no es que ella lo ha observado. Es que sí, lo ha observado y aparte se incluye. Las comidas congeladas y los entrantes o snacks están siendo la tendencia a la alza. Las compañías, ya vista la tendencia a la alza, pues han dicho que están haciendo fórmulas más sanas, ¿no? Que si te ponen bajo en sodio, bajo en grasa, bajo en azúcar. Pero al final es lo mismo, alimentos procesados. Gente que a lo mejor hasta ahora no probaba este tipo de alimentos y ahora se ha lanzado. General Mills también ha visto incrementadas sus ventas, ¿no? Es el que fabrica Joblight o Chirios. Y aquí vemos que un activista, llamada Connie Huynh, justifica su toma de decisión. Dice, normalmente no tenemos chips en casa, pero ahora tenemos doritos y chetos. Dice, ya sabes, esas chips con polvo naranja por encima y aderezos que normalmente no comemos. Hemos relajado las reglas durante estos momentos estresantes, dice, solo para poderlos sobrellevar. Ah, os suena, ¿no? Lo mismo que aquí. Otros, dice, simplemente lo están haciendo con una reacción emocional. Están buscando esos alimentos gatillo, ¿no? Que disparan el confort o que les retrotrae a momentos de felicidad, cuando eran críos y tal, ¿no? Y dice, una de las primeras cosas que compré fue el Kraft Easy Cheese. Dice, esa, ese disgusting, ¿no? Esa horrible cosa naranja en una lata, ese queso fundido en una lata. Dice, pero es una de las cosas que comía cuando era pequeña. Dice, una cosa nostálgica. Dice, también tengo una bolsa de chetos extra picantes que aún no he abierto. Pero ¿cuánto voy a durar sin abrirla? Dice, es un juego que se ha planteado. Dos días después, los chetos ganaron, ¿no? Pues ahí estamos. Pues todo esto refleja una tendencia global y particular en España de una situación que va a dejar muchísimos muertos y damnificados. Más muertos y damnificados por lo que sucede y sucederá durante el confinamiento que por el propio virus. Porque otra cosa que se ha disparado, pero que ya éramos campeones, estábamos en el top, era consumo de ansiolíticos, antidepresivos, drogas. Por ejemplo, en un artículo que apareció en la sección de salud de la razón, ya decía que, por ejemplo, en 2015, que el consumo de ansiolíticos había aumentado un 57% en los últimos años. Y desde 2015 han ido aumentando y aumentando y aumentando. Cada año aumenta un 3-4%. De hecho, si vemos el top fármacos más consumidos en España, vemos que evidentemente son fármacos de gente adicta a los fármacos. O de fármacos que se recetan con mucha facilidad. Os dejo un segundo para ver si podéis adivinar cuál es el fármaco más vendido en España o cuál es el top fármacos más vendidos. Últimos datos disponibles a 2016, aunque quizá haya salido otro más reciente, pero bueno, la tendencia es esa. En el número 1 es el metamizol, más conocido como nolotil. Un analgésico. Las ventas son absolutamente escandalosas. Se vendieron más de 18 millones de unidades de este fármaco. Seguido de ácido acetilsalicílico, aspirina. Seguido de otro analgésico, dexquetoprofeno, alias enantium. También, para los dolorcitos. Muy bien. Seguido de otro analgésico, paracetamol. Seguido de un anticoagulante, famoso sintron. Que ya, cuando llegas a una edad, te lo dan sí o sí. Que el ritmo no pare, no pare, no. Seguido de levotiroxina. Es un medicamento para tiroides. Seguido de salbutamol. Medicación para el asma. Seguido de ibuprofeno. Otro analgésico. Y aquí, ya, top 10 aún. Alprazolam. Una benzodiazepina. Anxiolytico. Seguido de otro ansiolítico. Otra benzodiazepina. Como es el lorazepam. El famoso orfidal. Tranquilmazín. Alprazolam. Lo mismo, ¿eh? En 2018, aparecía otro artículo, en este caso en el país, que venía a registrar una tendencia muy similar. Top 10 medicamentos. Nolotil, el primero. Enantium, el segundo. Adiro, el tercero. Paracetamol, el cuarto. Eutirox, el quinto. Paracetamol, en este caso de Zimfa, el sexto. Ventolin, séptimo. Octavo, sintrom. Noveno, ibuprofeno. Kern. Y, en décimo lugar, orfidal. El ansiolítico. Top 10. ¿Y qué pasa con los antidepresivos? Pues, artículo aparecido en el mundo, 2015, que refleja una tendencia que venía creciendo desde 2000. España triplica en 10 años el consumo de antidepresivos. Y explica cuáles son los antidepresivos que más han aumentado el consumo, ¿no? Recordemos que todo esto, en principio, ansiolíticos, todo esto, son cosas que se tienen que comprar con recetas. O sea, hay alguien que está haciendo recetas como churros. Esto posiciona a España como la décima potencia mundial en el consumo de antidepresivos. ¿Eh? Campeones. Oe, oe, oe. Top 10 del mundo. En consumo de antidepresivos. Aquí el consuelo de tontos sería ver quién nos supera, ¿no? Pues, mira, nos supera Nueva Zelanda, Bélgica, Dinamarca, Reino Unido, Canadá, Suecia, Portugal. Uy, nuestros vecinos nos superan. Y los top 2 son Australia y Islandia. Islandia es el campeón absoluto en consumo de antidepresivos. Así que me parece curioso, ya no es tema de España, ¿no? Y Suecia es el cuarto país con más consumo de antidepresivos. En cambio, Noruega o Finlandia están por debajo de España. No sé, o los noruegos tienen una psicología ahí muy sólida. O, bueno, porque en principio te dirías, ¿no? Por el clima, la depresión, no venir el sol, es cierto, ¿no? Pero bueno, creo que el clima es muy similar en Suecia y en Noruega. En cambio, parece que Noruega luego lo lleva bastante bien. Pasa lo mismo como en Bélgica. O Bélgica está por encima de España en consumo de antidepresivos. Pero en cambio, luego, Alemania está por debajo. Y Eslovenia y Luxemburgo. Y la República Checa. Supongo que también el carácter influye, pero vaya. Cosas curiosas. Luego había un artículo. Hablaba de lo mismo, ya no voy a insistir. En este caso salió en el periódico de Cataluña. Que volvió a hacerse eco de que el alto consumo de antidepresivos y tranquilizantes se consolidan en España. Aumentos del 14% respecto de los últimos datos. Aumentos del 200% desde 2000. No saben bien por qué, ¿no? Dicen estilo de vida o la soledad no deseada. Hola, nos acaban de encerrar solos en casa. A todo esto se le une que España es un país cada vez más sedentario y más obeso. Artículo que aparecía. En ABC España es un país en el sofá. 17 millones de españoles reconocen ser sedentarios. ¿Y cuántos no reconocerán, pero no serán? Y 7 millones ni se mueven. Subtítulo. A casi 3 millones de ciudadanos les sobran 20 kilos de peso o más. Una consecuencia directa de la inactividad de la que alerta una encuesta de línea directa. Repito, una encuesta. Esto es gente que admite que no se mueve. Luego, la mayoría de gente que no se mueve no lo admite. O dice, bueno, sí, un poco y luego es cero. ¿Terrorífico? ¿Cómo empieza? A pesar de que el sedentarismo es considerado por los especialistas como una de las conductas con más riesgo para nuestra salud, casi el 60% de los españoles entre 18 y 65 años admiten no hacer prácticamente actividad física. De hecho, de ellos, el 23%, unos 7 millones, reconoce no hacer absolutamente nada de actividad, ni tan siquiera caminar con regularidad. Más de 17 millones de ciudadanos se ven a sí mismos como sedentarios. Respecto al deporte, las cifras son más contundentes, si cabe. A pesar de la estampa que se suele advertir en las calles, con mucha gente practicando running, 2 de cada 3 españoles, unos 20 millones de personas entre 18 y 65 años, dicen no hacer casi ejercicio. Y 11 millones admiten no practicarlo nunca. Ojo, las excusas suelen ser la cantidad de obligaciones familiares y laborales acumuladas, que exigen mucho tiempo y la preferencia por otras actividades de tipo de ocio o lúdicas, como el cine o el teatro. Es decir, tiempo sí tienen, porque tienen que ir al cine, al teatro y al bar, pero evidentemente no tienen. De hecho, colgué un repost en Instagram que decía, tú, no tengo tiempo ni dinero para llevar una vida sana y una vida sana. Y dice, también tú, te encanta emborracharte en el bar, te pagas por Netflix, estás horas mirando stories y TikTok y tal. Es decir, excusas, sin más. De hecho, aquí también lo insistía, excusas. Practicar deporte es aburrido, caro, no es para gente de mi edad. Y además, en mi ciudad no hay suficientes instalaciones. Es decir, unas excusas de mal pagador, ¿no? Somos campeones en excusas. Es así. El 85% de los entrevistados reconocen ser auténticos expertos en poner excusas para no llevar una vida más activa. Aunque también reparten las culpas, evidentemente. La culpa no va a ser solo suya de no hacer nada. Las empresas y sus horarios, la administración, que solo se preocupa del deporte de élite, el sistema educativo, que apenas concede peso curricular a educación física. Una que a tres niños tampoco hace suficiente deporte. Las comunidades con mayor sedentarismo son Castilla y León, Baleares y la Comunidad Valenciana. Las más activas serían Asturias, Canarias y Andalucía. Y pone, destaca, el perfil femenino del sedentarismo. La mujer trabajadora de mediana edad es la que más se reconoce como sedentaria. Mientras que los hombres se ven más como deportistas. Lo siguiente ya es de traca porque dice, la mayoría de la población no tiene conciencia del peligro que supone el sedentarismo. Al creer que el tabaco, la marihuana, beber habitualmente alcohol, sobrepeso y abusar de la comida rápida son prácticas mucho más perniciosas para la salud en comparación con no hacer ninguna actividad física. Claro, el tema es que ya hemos visto con todos los artículos que es que no es unas u otras. Es que es un país en el que no se hace parte de actividad física y además bate récords de consumo de alcohol y además récords de antidepresivos y ansioníticos y además de drogas también, de sedentarismo, de pajilleros en casa con récords de consumo de pornografía. Es decir, es que es un todo. Pregunta. Encerrar a gente con este perfil de abuso de todo para protegerles o para estar sanas, ¿esto tiene algún sentido? Te encierran con todas estas condiciones para evitar que enfermes. Bueno, más bien parece la receta opuesta. Es decir, si quieres que la gente enferme de manera rápida, enciérrala con su adicción a las drogas, al alcohol, a la comida basura, a fármacos, etc. Y observa cómo caen como chinches. No hace falta ser un lince para ver esto. Parece que la salud es justo lo opuesto. Es aire limpio, salir, monte, mar, lagos, moverse, moderación con el alcohol, abusar de fármacos y de drogas. No, parece el sentido común. Pues no, pues coges a gente y la encierras. España, top 10 de los países europeos con más gente sedentaria. ¿Quién nos supera? Bueno, pues al menos, eh, consuelo de tontos también, nos supera a Grecia, Bulgaria y Portugal. ¿A quién le sirva? Pues que se cree con el dato. ¿Por qué? España, segundo país de Europa con más obesos. No moverse, comer fatal, receta perfecta para ser obeso. En este caso era un informe hecho por la OMS y el Imperial College de Londres. Y podemos brindar por ello porque España tiene un consumo de alcohol per cápita mayor que la media europea. Y parece que la OMS, que es una organización bastante cuestionable, a veces dice cosas de sentido común. Tampoco hace falta ser de la OMS y recibir millonadas para decir esto. Pero bueno, al César lo que es el César. Cuando dice algo de sentido común, pues hay que decirlo. Dice, la OMS ha emitido una nota recordando que el alcohol no protege contra el COVID-19 y llama a que se restrinja el acceso a las bebidas alcohólicas durante el confinamiento. Dice, los vínculos entre las situaciones de estrés traumático y el uso de sustancias están bien establecidos. Respondemos con los medios habituales. Analgésicos, alcohol, drogas recreativas. Aquí ya tienen mucho más sentido todos los datos que hemos visto. Explica Philip Battelle, psiquiatra experto en adicciones. Director del Centro de Adicciones de Charentez. En una situación de confinamiento, la mayoría de las estrategias para hacer frente al estrés, como los deportes o salir, ya no existen. Pero cada vez hay más estrés. Y la estrategia más al alcance es el uso de sustancias. Dice Elsa Tashini, psicóloga especializada y cofundadora de la asociación Addict-Eless. El fenómeno es previsible, incluso entre las personas que no padecen grandes adicciones. Y la OMS lo aborda en sus recomendaciones para hacer frente al estrés durante la epidemia, llamando a no intentar canalizar las emociones fumando, bebiendo alcohol o consumiendo otros estupefacientes. Pues hasta aquí. Hasta aquí todo el tema. Como veis, el panorama no es nada alentador. A todos estos datos se une la hipocresía de gente que intenta dar una imagen de felicidad. De que a esto le encanta la situación, que todo está fenómeno. Y luego, ¡BOM! Aquí llegan los datos y echan por tierra el relato. Realmente estamos viviendo una guerra de relatos. Aquí hay poco dato y mucho relato. Esa sería la conclusión. Por lo tanto, aquí ya voy a acabar de decir mi opinión. Yo no puedo, no puedo suscribir el Quédate en Casa generalizado y obligatorio para todo el mundo. Sí que puedo decir que quien sea un colectivo de riesgo, evidentemente, sea aíslo lo más posible por su salud. Y los demás, pues, que tomen las máximas precauciones posibles. Pero, quien sepa que padece algún tipo de trastorno psicológico, psiquiátrico, ansiedad, depresión y tal, evidentemente, estar encerrado no le va a hacer ningún favor. No le va a ayudar en nada. Por mucho que no, intenta ver el lado positivo. No hay lado positivo de que te arresten en casa. Tampoco quiere decir que tomes decisiones autolesivas, etc. Por supuesto que no, pero si tú necesitas salir de casa por tu salud, no seré yo quien critique tu decisión. Para mí la fórmula para la salud es muy sencilla. Comida de máxima calidad, sin pesticidas, antibióticos, etc. De toda la vida, aire limpio, sol, mar, agua, actividad, buenas relaciones, cariño, familia, pareja, amigos, tener proyectos de vida, tener motivos para despertarte cada día y hacer cosas. Y el objetivo final, la razón de cualquier persona, de cualquier animal, es esa, es sobrevivir. Y para sobrevivir tienes que estar sano. Y para estar sano tienes que hacer cosas que promuevan la salud. Por lo tanto, os dejo esa reflexión. Me podéis dejar en los comentarios cómo estáis llevando el tema del confinamiento, qué os parecen estos datos, cuál es vuestra realidad, qué perspectivas de futuro inmediato tenéis, si estáis hasta los mismísimos de la situación y habéis dicho hasta aquí y basta, cualquier cosa. Muchas gracias por escucharme y hasta el próximo episodio.